Navidad, navidad, a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedad. Que hoy la vida tiene un brillo de bondad. Hay un pino navideño en el medio de la plaza, y más de un niño pequeño se detiene y llora un sueño cuando junto al árbol pasa. Hay un pino navideño, hay un pino navideño en el medio de la plaza. Hay un viejito pascuero con alma de niño chico, que en el asiento trasero de la micro matadero va cantando un villancico. Hay un viejito pascuero, hay un viejito pascuero con alma de niño chico. Navidad, navidad, a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedad. Que hoy la vida tiene un brillo de bondad. Hay una vitrina hermosa, con juguetes meidinusa, y a su lado hay una poza, y una pequeña andrajosa se miran las dos confusa. Hay una vitrina hermosa, hay una vitrina hermosa, con juguetes meidinusa, y hay sonrisas y aguinaldos, que son como suaves brisas. Navidad, 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 a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedad. Que hoy la vida tiene un brillo de bondad. Hay un señor que ha buscado a su peor enemigo, y le ha dicho entusiasmado, esta noche desgraciado, vente a merendar conmigo. Y hay un niño que ha llorado, y hay un niño que ha llorado, por las cosas que yo digo. Navidad, 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 a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedad. Que hoy la vida tiene un brillo.